¡Aleluya! 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 serias lye na hay personal library me en sara videos save me que yo book form o google o english o uruguay o yo 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 Así que yo me he ayudado a los estudiantes para el libro, los estudiantes para el libro, los seminarios para el fruto, ¡Haleluyá! Así que yo me he visto en la sesión de 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 la sesión. Así que yo me he dicho en la sesión de 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 Día GIA, USE RAPTURE BOLTAY, RAPTURE KIA AYE, JAB KHUDAOOND YASU MESIH KI DUSRI ÁMAD HOGY, TO JITNÉ KHUDAOOND MEN LOG SOUHEY AIN, JOO MESIH, JOO SENTH THEY YA JOO MUKDES THEY, JOO KHUDAOOND MEN MER GAYEY SOU GAYEY, 2020 SAL SE, JISSE HI KHUDAOOND KIA ÁMAD HOGY TO JISSE HI SEKEND KAMING HOGY, TO KHUDAOOND YASU MESIH ÁSMANO SE NIECHE ÁYENGÉ, YANI KHUDAOOND YASU MESIH ÁSMANO SE BADLON PÉ YAH HAWA ME AYENGÉ, OR SEME TIME PÉ JITNÉ LOK ZEMEIN PÉ HÄÄ, WOH BHI HAWA ME AURKKE KHUDAOOND YASU MESIHKA ESTAGRBAL KERENGÉ, TO SEME TIME PÉ JAB HEM BOLTAY HÄ, SECOND KAMING OF KRÁIST, TO RAPTURE OR SECOND KAMING, EK SIKKHE KE DOW RUKAY HÄ AABY ISSE ALEG ALEG NAHY KER SAKTAY, AGER SECOND KAMING HOGY TO RAPTURE BHO GAURA AL UPOND YASU MESIH جو مقدسین خداوند YASU MESIH nee AYMANM ہوں, وہ سارے مقدسین جیسی خداوند YASU MESIH ہ آئیں گے, ایک جلالی بدنت پاکے وہ آسمانوں پے خداوند YASU MESIH کا استقبال کریں گے, اور اس enger میں اور آپ aquí en la vida Y el punto principal fue que hemos llegado a la primera sesión en la que los últimos 7 años los que hemos llegado a Andy Christ en la que hemos llegado a la primera sesión en la sesión que hemos llegado a Daniel en 70 semanas. y el día siguiente y eso es que estamos llamando a sucesión este es un mensaje un rular que está y todo el mundo y a través de un medio a través del mundo porque el mundo 3.5-3 salas así que que el mundo se hace que se acuerda que los muestros y los muestros y los muestros y los muestros se acuerda y los muestros en el mundo en el mundo ¿Cuál es la pregunta? si el Dios se fue una pregunta a caráes y a cerraró elилиo el rey el어주cito la posicion los coleros en cualquier por su opinión Dios y Jesucristo 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 Dios y Jesucristo